Pues de estudiantes, no tengo una camiseta, tengo un camisetón. Ven conmigo y vamos a verla. Y si no me equivoco, está justo aquí. Oh yeah. Y es que no me dirás que esta camiseta de estudiantes de La Plata no es un verdadero espectáculo. Mirad aquí el escudo bordado, el logo de Adidas, manguita larga, versión manga larga. Las camisetas de fútbol de manga larga son otra historia. Por aquí la etiqueta para comprobar su originalidad. Ya sabéis, yo solo colecciono camisetas 100% originales. En la parte posterior, repite sponsor y como no, también tiene su clásico campeón del mundo. Y para conocer más de mi colección, coméntame un equipo a ver si lo tengo. Y también dale me gusta y sígueme, que no cuesta nada.